de la cárcel de Cancún Habían pasado solo algunas horas de la renuncia del encargado del despacho de la cárcel de Cancún, Jorge Adrián López Valenzuela, por motivos de salud, cuando reos del penal protestaron por el arribo de las nuevas autoridades y hasta el momento se respira un ambiente de tensa calma. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que se designó a Javier Fuentes Jiménez como nuevo director del penal de Cancún mientras elige un nuevo responsable de la cárcel, ya que Fuentes Jiménez también funge como director jurídico del centro penitenciario.